Antes hablemos de Cataluña, porque el gobierno ya ha presentado una propuesta de financiación privilegiada para Cataluña, una especie de guiño o de beso a escala republicana para que se venga a garantizar la gobernabilidad, quizás también para Juntsk. Obviamente eso ha generado un enorme malestar, por ejemplo, el alcalde de Jaén ha dicho, oiga, a mí también me condonen la deuda histórica, obviamente, y Moreno Bonilla ha dicho que es eso de la financiación asimétrica, lo mismo que Page, en fin, que vuelve otra vez la guerra entre las comunidades autónomas, entre todos los españoles. Sí, es que Sánchez tiene un problema de gobernar, vamos, tiene un problema de decidir quién va a ser el presidente de la Generalitat de Cataluña. Entonces, claro, tiene que hacer gestos, tiene que hacer algo que le haga más presentable. Pero claro, efectivamente, cuando eso se apruebe, habrá otro que pida más. Y habrá el que hay de lo mío y de la cláusula, de las cláusulas de amejoramiento, que las van a pedir todos. Claro, claro. Entonces, obviamente, dicen, oye, si va a haber condonación de deuda para Cataluña, para mí también. Yo también quiero. Para mí también, claro. Que sufrí mucho, que la pandemia, que tenía muchas cosas y tal, que esto está aquí todavía. Bueno, esa intelectual que se llama Yolanda Díaz, que esta semana dijo que renunciaba a sumar, pero luego en realidad no renunciaba. Y, en fin, ha generado ese galimatías. Se explicaba así de bien, hablando de la necesidad de un nuevo modelo de financiación autonómica. Escuchen. No emito opiniones sobre los modelos de financiación, sabiendo, digo, partidarios, pero sí tengo algo claro. Y es que estamos ante un sistema de financiación autonómico caducado. Vamos, en resumen, que lo de las matemáticas no es lo suyo, lo del sistema financiero no es lo suyo, pero que le han dicho que está caducado. Claro, y está, ¿no? No hay más que decir. Es que no hay más que decir. La abolición, hay que pedir algo como lo del trabajo, como el libro, si hay que comprar la feria del libro. Sí, no, pero yo creo que esta señora, a mí me suena, cada vez que habla, que me suena a camelo, me suena a camelo decir como, no sé, a mi prima la pones ahí a hablar de macroeconomía. Y luego tiene el desparpajo de emitir como sumar, pero permanecer en la vicepresidencia, ¿en calidad de qué? Pero ¿sabes por qué? Porque si hubiera una guerra civil, porque si no lo hubieran cortado los pies, bueno, pues aguantas. Entonces, no, dimites. Y entonces, claro, quien te mata es el de otro. Y te dicen, entonces tú estás en el consejo en calidad de qué? No, no. No, no, yo en calidad de sumar. Ah, bueno, pues entonces retoma el control. No, no, claro. Que para eso te hemos contratado, para que me controles a la extrema izquierda. Claro. ¿No? No, pero sí. O sea, evidentemente cuando ella anunció que iba a dimitir de su cargo en sumar, evidentemente tenía que haber anunciado que dimitía como del gobierno. Claro. Es decir, porque tú funcionas ahí, es decir, estás por lo que estás. A dimisión fijo discontinua. Claro, no. Estás en representación de tu cargo, de tu posición en una facción del gobierno que encarna ese partido que es sumar. Claro. En el momento que tú abdicas, es decir, renuncias y tal, pues coges y te vas. Ah, no. No, amigo. Porque es que... Fue el gobierno hace mucho frío. Claro. Además es que en el fondo es todo un camelo. Porque esta señora, que parece que es comunista y que es tal, en realidad de Casta le viene al galgo. Es hija de quien es, sobrina de quien es y no ha acabado en la política porque haya visto la luz. Y ha dicho, hay que defender a los pobres españoles, sino porque le viene designado. Y esto es uno de los problemas de la política española porque ya viene de familia. Eso ocurre en muchísimos partidos, no solo en la izquierda. Es decir, que empiezas a mirar nombres y este es cuñado D, el primo D, el amigo D, el bisnieto D, no es alguien. Qué curioso que ser de una institución burguesa, que decían que era la familia. Claro. Acabe todo. Bueno, pero a la hora de la verdad, ya sabemos que la izquierda al final tira más que nadie de todo lo que es burgués. Pero decían que era una institución burguesa. Claro, por supuesto, porque tienen que echarla abajo ficticialmente, claro. Las de los demás. Las de los demás. Yolanda Díaz explicando así de bien que el sistema de financiación está caducado. Y Page advirtiendo, oiga, que es eso de repartir asimétricamente. Dejen de dar premios a Cataluña, que se gasta el dinero en lo que no debe. La diferencia más grande que tenemos, todas las autonomías, por ejemplo, con la Generalitat Catalana, con los independentistas, perdonen que hable claro, pero nos estamos jugando los cuartos. Y al final detrás, detrás de tanto discurso y de tanto mítin, siempre hay lo mismo, siempre hay lo mismo. La gran diferencia que hay, y no es una singularidad, es una ofensa, es que aquí no gastamos ni un solo euro en tener embajadas en el extranjero, ni en estructura para destrozar el país. Bueno, qué bien habla García Page y qué mal ejecuta, ¿no? Porque lo dice todo fenomenal, pero a la verdad, nada de nada. Sí, es blando con las espuelas y duro con las espigas. A mí, de todas formas, es que el problema autonómico, que mi criterio fundamental ha sido siempre, aparte de que tengo claro que hay competencias que habría que traer, y otras incluso quitarles al gobierno y a las comunidades y dejarse las a la ciudad, no es que igual tampoco estaría de marzo. No, no, es que para mí el modelo territorial se basa en una premisa fundamental, en la eficiencia. Aquello que sea más eficiente y se preste con mejor, menos costes y de forma más eficaz, desde el punto de vista local, hágase local. Aquello que es ineficiente y que cuesta demasiado desde el punto de vista local y es menos gravoso, descentralizado, por ejemplo, centralizar la sanidad otra vez, centralizar compras, economía de escala. Bueno, ya hay centrales de compras, pero nos ha costado bastante tiempo hacer una central de compras, tener un mismo sistema informático, que alguien vaya con una tarjeta sanitaria por toda España y no le traten como si fuera un apestado extranjero. No, es que tiene un nombre, te vas a un sitio que no es tu dinero. Es un desplazado. Te llaman desplazado. Que es algo alucinante. Es algo alucinante. Pero bueno, el problema de fondo que hay, y se lo digo a Paje, porque es responsable, es que donde él gobierna hay un número de funcionarios y un número de coimas, que eso también está en el origen de la parte que yo considero que es razonable de los catalanes, de los catalanes más catalanes. Es decir, oye, a mí no me importa, pero esto es un pitorreo. Esto es un pitorreo porque, claro, nosotros estamos ayudando a regiones que están por desarrollar, pero en algún momento tendrán que demostrar que se están desarrollando con ese dinero. Lo que no puede ser es que se hayan, eso lo digo también para los madrileños y en general para los españoles, es decir, que al momento tendrás que demostrar que ese dinero lo estás utilizando bien y que estás progresando adecuadamente. Lo que no puede ser es que llevemos 40 años incrementando esa solidaridad interterritorial para que luego, localmente, especialmente el Partido Socialista, construya sus redes clientelares. Bueno, Alemania Occidental lleva practicando solidaridad con la Alemania Oriental desde hace décadas, desde el año 89. Y así les va. Bueno, pero nadie se queja, ¿eh? ¿Por qué? ¿Sabes por qué nadie se queja? Porque todos tienen sentido de que son Alemania y, por lo tanto, con Alemania no se discute. Entonces, ¿con quién no quieren practicar la solidaridad? Con Polonia. Pero con los alemanes, claro que sí, porque son mis hermanos. Entonces, ese es el asunto. ¿Qué es lo que dicen ellos? Sí, sí, yo quiero ser solidario, pero como con Kenia. Pero, Luis, lo hacen con un sentido del mimo o de la importancia que tiene el dinero que no es de nadie, que aquí no existe. Es decir, allí hay corrupción, como en todos los lados, pero cuidado que jura la última parte que aquí y estás en la cárcel. La clave de todo está en el sentido de la nación. Si todos somos una misma nación, entonces la solidaridad es natural. Si no somos una misma nación o no siento que seamos una misma nación, cualquier euro de solidaridad me duele. Ese es el asunto. Bueno, tenemos con nosotros a Carlos Gredilla, presidente de Españoles de Asociación Españoles de a Pie. Señor Gredilla, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muy buenas noches. Bueno, pues estamos analizando el tema de Cataluña. Ustedes lo han analizado con todo detalle. Ya existe un presidente del Parlamento catalán. ¿Cuál va a ser el futuro? Porque ahora hay una tensión brutal. Hemos vivido una semana de una tensión increíble en la política catalana sobre quién va a ser el presidente. Desde el Partido Socialista no renuncian a Illa, pero Puigdemont tampoco renuncia a su silla. Pues la verdad es que, a ver, hay que hacer un poco de adivino aquí. Si yo tuviese que apostar, aun siendo difícil, yo creo que Illa goberrará. O sea, yo creo que las opciones de Puigdemont en el fondo no son tan altas y él lo que pasa es que es un gran jugador también. Se están juntando aquí los taures, ¿no? Por un lado, Pedro Sánchez, que juega siempre con cartas marcadas y siempre jugando a su beneficio. Pero se está jugando con otro taur que es Puigdemont. Que sabe que o es capaz de gobernar o se queda fuera de… realmente abandonado la vida política, ¿no? Pero, de todas formas, las bazas de Illa, las bazas que tiene Illa en la mano son mucho más fuertes que las de Puigdemont. Bueno, fundamentalmente porque Esquerra Republicana no puede ir a elecciones y Esquerra Republicana, sobre todo Junqueras, pues está dispuesto a negociar. Lo que pasa es que una parte importante de su partido no lo quiere. Ya. Y esa propuesta por parte del gobierno de un nuevo modelo de financiación autonómico privilegiado para Cataluña, ¿cree que va a ser suficiente para Esquerra y Junts? O sea, cada uno necesita algo para vender a su electorado. Es evidente que ni Esquerra ni Junts se están moviendo por eso. O sea, en el fondo, a ninguno de los dos, o sea, a Cataluña, a Esquerra y a Junts no les importa excesivamente. Ellos llevan empecinados con un proceso independentista que saben, a ciencia cierta, que es malo para Cataluña. Pero sus intereses son políticos, están más allá de la economía. Entonces, bueno, hombre, siempre viene bien tener dinero, que se diga al PNV, ¿no? Pero si tienen que elegir entre dinero y poder, elegirán poder. Ya. En relación a la amnistía, señor Gredilla, ¿qué cree que va a pasar? Porque la ley ya se ha aprobado, pero todos parecen descontar que va a haber una prejudicial y que la ley se va a congelar al menos durante un año. Bueno, es ahora que verlo, ¿no? Ya es un tema mucho más judicial. Lo que pasa es que allí, claro, la amnistía es fundamental para los independentistas. Hay que tener en cuenta que hay muchos de ellos que están enjuiciados. O sea, hasta ahora la amnistía es la gran baza de que cualquier cosa que hagan les saldrá impune. Entonces, claro, se tienen que agarrar como sea. La mayoría de los independentistas se van a agarrar a ella y se va a aplicar. Otra cosa es que en algunos casos específicos, como el caso de Puigdemont, sea más difícil. Pero la inmensa mayoría de los independentistas se van a agarrar a la amnistía y se la van a dar. Y hay mucha gente que va a vivir de eso. Hay que tener en cuenta que en el proceso, el famoso proceso, hubo muchas, muchas personas que cometieron ilegalidades y que han sido enjuiciadas. Entonces, bueno, veremos. Yo creo que no será tan fácil para Puigdemont, pero para el resto yo lo veo de corrido. Omnium Cultural calcula que son 1.600 los beneficiarios de la ley de amnistía. ¿Ustedes con qué cifra trabajan? Pues más o menos las mismas. Ellos no tienen claro lo que tienen. Ellos se han contado porque ellos son los suyos. O sea, hay que entender que son los suyos. Entonces, estamos hablando por mil y pico largos. Entonces, pues fundamentalmente irá por ahí la cifra. Pero eso hay que tener en cuenta que son muchas familias y son muchas personas que hasta ahora están inmersas en procesos judiciares y que tienen que salir de ellos. Desde el gobierno se ha vendido la ley de amnistía como un paso adelante para garantizar la convivencia pacífica entre españoles y catalanes, o entre los catalanes y el resto de los españoles. Entonces, ¿usted cree que se ha avanzado en esa línea o seguimos absolutamente empantanados? A ver, o sea, lo que es evidente es que sea una amnistía por siete votos que hacen falta para ser presidente del gobierno. O sea, eso es un argumento construido posteriormente. Oye, esto va a beneficiar a la convivencia. Lo que está claro es que el procés ya había muerto antes de que llegara Pedro Sánchez. O sea, cuando los líderes son encarcelados, etcétera, realmente el procés ya está muerto. ¿Por qué? Porque hasta entonces el nacionalismo ha tenido un camino claro para llegar a la secesión. Van dando pasos, pam, 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 pam. Llega un momento que eso se corta. Entonces, hay una gran masa de gente que es separatista, que es secesionista, pero no hay un plan político. No hay ninguna forma de avanzar. Entonces, al final, lo que hace la amnistía desde el punto de vista de la convivencia es exactamente lo que hizo Zapatero con ETA. Cuando ya ETA está vencida, entonces va Zapatero, negocia políticamente y abre la mano a ETA. Pues eso es exactamente lo que ha hecho Pedro Sánchez con el separatismo catalán. Es decir, el separatismo catalán estaba ya objetivamente, al menos por ahora, porque volverá a resucitar, o sea, eso lo tengo más claro que el agua, pero al menos por ahora estaba, entre comillas, muerta. Su gente estaba agotada. Ahora, el tema del proceso y de la independencia no se lo creía nadie, ni siquiera ellos mismos. Entonces, lo que han conseguido con esto es, bueno, al menos sacó unos beneficios políticos a cambio de estar aquí. Entonces, realmente, eso es como lo veo. Convivencia no va a mejorar nada. Se ha resucitado políticamente y además vuelven a la atajada, que es donde estaban siempre. Hay un run-run sobre la posibilidad de que haya una repetición de las elecciones catalanas. ¿A usted qué le parece? A ver, si algo nos ha demostrado Pedro Sánchez es que es un jugador. Es un jugador. Entonces, yo dudaría mucho que no fuese capaz de llegar aquí a un acuerdo de gobierno. Dudaría mucho. El tema es el siguiente. Es decir, yo creo que el nacionalismo no se puede permitir en las elecciones. A Esquerra no le beneficiaría, lo tienen clarísimo, en estas circunstancias que están tan débiles, rotos por dentro, etcétera, no pueden ir a elecciones. Pero hay unos tampoco. Y unos está jugando a que Puigdemont sea presidente. Esa es su gran baza. Entonces, saben que una repetición electoral provocada por ellos probablemente les va a ir peor. Nadie nunca se arriesga a eso. Entonces, yo creo que al final, aunque se está hablando mucho, y se está hablando mucho, oye, pues que si no se llega a un acuerdo para agosto, en octubre habría elecciones, sinceramente lo veo difícil. Yo creo que Pedro Sánchez sacará alguno de sus juegos de Birli Biroque y será capaz de hacer allí presidente. Algún conejo de la chistera. Veremos a ver. Carlos Guedilla, gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Hasta luego. Bueno, pues sobre este asunto precisamente de la repetición electoral, le preguntaban esta semana el periodista Carlos Cue del país al presidente del gobierno. ¿Esta es su respuesta? De agotar la legislatura, lo dijo ayer otra vez, pero mucha gente se pregunta cómo lo va a hacer. Hay una inestabilidad clara en Cataluña, la posibilidad de que se repitan elecciones. Si se repitiera elecciones en Cataluña, ¿caerían los presupuestos y también habría elecciones generales? Gracias. Muchas gracias, Carlos. Y gracias por esa visión optimista. No está en su deber, hombre, si no lo digo por eso. Bueno, pues nada, haciéndose el gracioso el presidente, pero bueno, viene a decir que no, que nada de nada y que por supuesto no piensa adelantar las elecciones. Pero bueno, es interesante, me parece, que el run run esté encima de la mesa. Bueno, yo voy a ser pesimista, en el sentido de que nosotros estamos deseando que este señor convoque elecciones en donde le da falta y cuando sea posible. Aunque, desgraciadamente, igual no estamos preparados, también es verdad. Da miedo. No, pero él tiene cogidos a tanto Junts como a Erasmus. En la entrevista famosa del masaje que hablábamos antes, él plantea que como está gobernando con minoría parlamentaria, esta legislatura va a ser la de los decretos. Va a legislar vía decreto a los romanones. Sí, pero él los tiene cogidos a la hora de decirle... Yo es que como, no, digo, como todo el mundo está criticando que no ha aprobado ninguna ley y que ha tenido que retirar los reyes porque no tiene mayoría y que la única ley que ha aprobado es la ley de amnistía, lo que está lanzando el mensaje es tampoco pasa nada. Nada. Porque puedo seguir legislando por decreto que no tengo presupuestos, me los invento, porque es que no está gastando. Claro que gasta, lo que le parezca oportuno, no tiene ningún problema, incluso con compromisos por encima del año, le da igual. Luego, no tener presupuestos es un drama, no, no tener leyes es un drama, pues tampoco aplicar romanones y elegirla vía decreto. Sí, él lo tiene clarísimo. Él lo que es el sistema, es decir, lo que es el país en general, España en general, pues le importa bastante poco. Es decir, le importa a él y sus circunstancias. Ahora, quiero que vean estas declaraciones de la ministra de Vivienda porque a lo mejor sí era un lapsus de un adelanto electoral. Gracias, gracias señora presidenta del escaño para agradecer a todos los grupos la disposición que han manifestado para apoyar este real decreto y, por supuesto, reiterar nuestro compromiso de que no será el único, de que este es el gran tema sobre el que vamos a trabajar en la próxima legislatura y para el que espero seguir alcanzando consensos. ¿Cómo lo interpretan? ¿Va a haber adelanto? Porque hablar ya de la próxima legislatura cuando supuestamente quedan tres años y medio. Yo creo que si hubiera, si fuera a haber un adelanto electoral, solo lo sabría Sánchez, no lo sabría esta señora. O sea, sería una cosa que sabría Sánchez. El otro día vimos la otra vez que estuve aquí que Iván Redondo tampoco porque también resbaló en cuanto a la dimisión de Sánchez, con lo cual no se ve que no es ya... Bueno, Iván Redondo resbaló sobre sí mismo incluso. Pues eso. O sea, quiero decir que es posible que si hay decreto, solo lo sepa Sánchez. Perdona, si hay adelanto, solo lo sepa Sánchez. Bueno, y seguramente, Sánchez, de todas formas, si convocara elecciones anticipadas, no sería por Junts ni por ERC, porque esos, yo te digo, que los tienen a contra la espada y la pared, porque no se han visto en otra. ERC está acabado, no puede ir a otra repetición electoral y Junts se puede poner como quiera, Puigdemont, que no se puede arriesgar a echar abajo este gobierno. Eso lo saben los dos. Entonces, ahí la posición de ventaja y de poder es de Sánchez. Pero, ojo, que Sánchez puede convocar elecciones anticipadas, no lo descarto, pero seguro que si las convoca es porque tiene las de ganar. Él sí ve que tiene las de ganar y de verdad, la situación, hace un cálculo de coste-beneficio y ve que tiene una probabilidad, que ve a la oposición muy fragmentada, que ve ya la derecha dividida no en dos, sino en tres. Y que en un momento dado hace un cálculo, dice, me vuelven a salir las cuentas y los pilla que el segundo me ha bajado todos. Ahora, llamativo que el pasado domingo no compareciera a los medios de comunicación, o sea que en su lectura el resultado no fue positivo. Creo que es interesante eso, ¿no? Sí. Pues sí, eso... Porque en realidad salvó bastante bien los muebles. Es verdad que extrapolando los datos a nivel nacional, el gobierno actual no sería viable. Pero, hombre, con la que está cayendo salvar los muebles ya está muy bien. Yo creo que sí, aparte de que la gente está muy cansada de elecciones. Es decir, es que estas elecciones europeas son las cuartas de este año, pero que vienen a sumarse a las vascas, a las catalanas... Sí, pero bueno, es por eso digo que las cuartas de este año, pero que todavía tenemos reciente, el 2023... Claro, claro. A las municipales y a las generales, sí. Autonómicas en muchos sitios. Y las tres últimas elecciones en menos de siete semanas. Y las tres últimas y menos de siete semanas. Es decir, que son unas elecciones en las que ha votado el 50% de la gente. Claro. En las anteriores europeas votaron el 60 y algo por ciento. Es verdad que coincidían con las autonómicas y las municipales y, oye, para echar dos papeletas he hecho tres. Está claro, que supongo lo que haría la gente. Es decir, que yo no creo que en la lectura de una... Con la óptica que nosotros le endosamos a la Sánchez, es decir, hay que tomar decisiones drásticas por unas elecciones en las que vota la mitad de la gente. Si no ha habido un gran cataclismo, no. ¿Hay mucho que celebrar? Quizá no, pero desde luego tampoco lo tienen los otros. Con lo cual, pues mira, si no salió, igual es que lo tenía ganas o no lo sé. Pero vamos, en la óptica de Sánchez ha salvado los muebles. Esto es clasificarse para la Europa League del Sevilla. Pues... Bueno, incluso presume de ser la única formación socialista de la Unión Europea, según él, con capacidad para frenar la extrema derecha. Porque el socialismo alemán se ha hundido, el socialismo francés hace tiempo que no existe, el socialismo italiano está en el subsuelo. O sea que realmente el Partido Socialista de España es el más fuerte de toda la Unión Europea. Pues a carpecho de mira, oye, mira lo que os pasa a vosotros, pero yo aquí, mira, venía a prender a España. O sea que... Ley de amnistía aprobada ya en el Congreso de la Nación, pero todavía estamos pendientes de cómo se aplique. El fiscal general del Estado exige a los fiscales del Supremo que la apliquen para Puigdemont y para Junqueras. Pero los fiscales se revelan y dicen que el delito de malversación no entra dentro de la ley de amnistía y por lo tanto no sería aplicable. Y que en todo caso, si quieren darles una orden, que lo hagan por escrito. Así está la situación, el fiscal general se vuelve a reunir con todos los fiscales para dar directrices de cómo aplicar la ley de amnistía. Y ante todas esas dudas, el presidente del gobierno dijo en esa entrevista a Masaje en Televisión Española, que ante esas dudas, que bueno, que no había ningún problema, que tranquilidad, que ya el Tribunal Constitucional aclararía lo que tenga que aclarar. Jesús, ¿tienes la sensación de que el presidente está esperando la bendición de Pompido a esa ley infame? Desde luego, es que me des en la cabeza de Sánchez, es complicadísimo, porque como ha dicho antes Gredilla, siempre tiene una jugada que no se espera. Con lo cual, no lo sé, pero es verdad que le vendría muy bien. Pero que esté esperando a eso, es que yo creo que Sánchez juega con otros criterios. O sea, tiene planes B, C y D para todo. Bueno, es que el otro criterio es, en realidad, la ha hecho la 314 a los secesionistas. Sabiendo que la justicia iba a frenar la ley de amnistía, les ha vendido una cosa que es imposible. Que también es posible. Es que más que... Por eso, ¿es un plan B o C? O sea, ya es ir a... No, no, yo creo que el plan A... Pero bueno, pero él habla del Tribunal Constitucional, no habla de Estrasburgo. Y hombre, todo el mundo sabe que el Tribunal Constitucional está cooptado por Sánchez. Pompido es su amigo, la vicepresidencia por primera vez tiene el mismo color. Bueno, yo creo que es que el plan A, B, C, D de Sánchez, que los tiene, básicamente siempre se circunscribe a un denominador común. Y es que es un timador. Es decir, Pedro Sánchez es un timador. No solo tima a sus votantes, a los que ha timado y los volverá a timar cuantas veces sea necesario. No solo tima a los españoles en general, a los que dice jamás gobernaré con fulano, jamás haré esto. Y hace justamente lo que dice que jamás iba a hacer. Pero sobre todo es un timador también con sus socios. Sánchez es un timador con sus socios. Sánchez tima a Puigdemont, tima a RC y tima al que se le ponga por delante. Por lo tanto, tiene razón, es imprevisible. Pero teniendo en cuenta que es un timador, tú ya sabes que en un momento dado va a hacer lo que le dé la gana. Y que lo va a vender como yo no pude evitarlo. Pero para ellos, para sus socios, es poco confiable, pero a su vez es un chollo. Probablemente con el PP pase lo inverso. El Partido Popular es más confiable, pero menos chollo. Yo no sabría decirlo últimamente ya. Es decir, bueno, hay diferencias, espero, y que se mantengan. Pero mira, hay un dato que a mí me dejó un poco preocupado. Cuando Alejandro Fernández consigue esos resultados buenos en Cataluña, que es un candidato además cuestionado, casi ya en la campaña, a quién se le ocurre cuestionar a tu candidato en plena campaña. Pero bueno, se pisan, se cierran la boca y le dejan estar. Pero bueno, él obtiene un resultado que venden en Madrid como un... Como un éxito de Facebook. Como un éxito de Facebook. Cuando estuvo a punto de asesinarle dos minutos antes. Pero peor todavía. Entonces, ya es todo maravilloso, qué grande eres Alejandro, bla, bla, bla. Pero a través de los medios de comunicación, de sus medios de comunicación, le mandan los mensajes de Génova. ¿Qué mensajes son? Primero, es que no es un buen gestor. Es que no sabe organizar equipos. Es que no sabe no sé qué. Pero con una directiva de fondo que es la importante. Es que tiene que abrirse a más sensibilidades. Es decir, ya le están intentando sujetar para que no haga una oposición completamente descalada al nacionalismo. Bueno, que Alejandro Fernández ha dicho por activa y por pasiva que con Junts ni ha cobrado una herencia. ¿Y qué pasa? Que Feijó dice, no, 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 no me quemes ese puente, que a lo mejor lo necesitas. Claro, claro, ese es el problema que hay. Entonces, claro, es decir, es que claro, decimos, las diferencias entre unos y otros, pues hombre, sí, hay diferencias, no hay que negarlo, no, tampoco va a caer en lo burdo. Pero a veces tenemos la sensación de que no hay las suficientes diferencias que serían necesarias. Sí, no, 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 hay diferencias. Una es despeñarse a cámara lenta y la otra es un poco más rápido. Pero hay, y no sé, bueno, y hay diferencias también. Es decir, unos votaron en el Ayuntamiento de Barcelona a Colboni bajo la promesa de que no iban a entrar todos esos. Y ya, ¿quién han metido? A Esquerra. ¿Y quién le ha votado? El PP. Es decir, los de los primos estos de los sindicatos de los que decía Ayuso. Es decir, Daniel Sidera... Bueno, pero el Partido Socialista en Navarra ha dicho que el rey es un corrupto y no creo que el Partido Popular de Navarra dijera eso. No, no, pero bueno, pero estamos hablando de Cataluña. En Cataluña hemos dicho que, ¿qué se puede esperar del PP en Cataluña? Entre el PSC de Illa, que es un constitucionalismo bastante discutible, y el de Alejandro Fernández, que creo que no es discutible... No hay color ahí, ¿no? No hay diferencia, ¿no? No, no, es que el problema del PP es que a veces da la sensación de que es un PP distinto en cada lugar. Y en cada momento también. Claro, claro, es que Alejandro Fernández es muy diferente a Rueda, por ver un ejemplo. Por ejemplo, esa es la cuestión. No, entonces votar al PP es tirar los dados, pues no sabes. No, claro, tendrías que votar regionalmente a... Bueno, regresando al tema de la amnistía, ¿por qué esa obsesión del Partido Popular de que voy a presentar el recurso de inconstitucionalidad, que por cierto, nadie lo ha presentado todavía? ¿Por qué tanta prisa? Si probablemente eso es una vía muerta, porque el recurso de inconstitucionalidad lo que conseguiría Pompido es ponerle el sellito y bendecirlo. Claro, pero el Partido Popular podía haber hecho otra cosa en el Senado, de la que hizo. Y entonces, ¿podemos creer al Partido Popular en esa contundencia que queda muy bien en los discursos, pero que se deshace por la vía de los hechos? Pues yo creo que no. Entonces, por eso insisto. Es decir, se puede pensar que el Partido Popular va a ser un mayor... Tampoco entiendo muy bien el discurso del PP de estamos estudiándolo, todavía no está seguro y tal y cual, pero ¿qué es lo que tienen que estudiar? Claro, ¿qué es lo que tienen que estudiar? ¿Por qué no hicieron lo del Senado? Si ya estaba hiperanunciado. Había que esperar a la Comisión de Venecia, nos decían los de la España Cuesta. La Comisión de Venecia ya dijo lo que tenía que decir, que fue bastante contundente. Todos los informes fueron extraordinariamente contundentes. No hay ninguna duda de la inconstitucionalidad de la ley, otra cosa, como otras leyes que se han aprobado como constitucionales, pero por el propio tribunal y que era manifestado inconstitucional. Creo que, por cierto, va a ser muy interesante también la querella presentada por Aztioy contra los que firmaron la ley de amnistía, porque sabían que era inconstitucional y la firmaron. Tendrían todos los informes encima de la mesa. Bueno, eso no sé si tendrá recorrido, pero me parece que esa contingencia me parece muy interesante, porque, oiga, usted no podía regar que no lo sabía. Tenía todos los informes encima de la mesa, incluido el letrado de las Cortes. Sí, sí, y ahora el Tribunal Constitucional ha dicho que el voto telemático de dos diputados de Cataluña no vale y se han afectado para arriba. Sí. Viva la concordia. No ha sido una concordia con esta ley. Que lo mismo que uno no se va a dar. No, no, el Tribunal Constitucional ha dicho que esos dos votos no valen y, por lo tanto, a lo mejor hay que dar más chatas a la elección. O sea que, y por eso quizás se plantea el escenario de, oye, pues en este escenario elecciones anticipadas. Esa es la tensión que se está viviendo en Cataluña. Es que al final esto es un juego de trileros donde el Partido Socialista juega a trileros, pero ellos también. Son unos profesionales del trilerismo. Donde está la pelotita, donde está la pelotita. Y a lo mejor vuelven a repartir cartas. Como lo hagan, lo llevan, claro. Sí, yo no sé, yo en su lugar no me arriesgaría, pero... Desde luego Junts y sobre todo RC, yo creo que el que se alegraría, pues seguramente sería el PP. Igual, porque es posible que le fuera mejor. Todavía le fuera mejor, como siga Alejandro Fernández lanzando su mensaje. Sí, sí, seguramente le iría mejor, pero no le serviría para mucho. Bueno, pero igual lo suficiente como puñetean a este partido, al partido PSC. Es que me costaba recordar que era el Partido Socialista. Pues está clarísimo, porque son socialistas. Digamos que decía Luis de constitucionalidad dudosa. Pues mira, con la constitucionalidad plena de otros se ha ido al mismo sitio. Bueno, y además... Quizá lo malo sea la constitucionalidad, sí. Yo creo que una de las reformas que habría que hacer, y estoy de acuerdo, es acabar con el Tribunal Constitucional y que sea una sala del Supremo. Se acabó. Yo creo que... No, es que el Tribunal Constitucional podría ser una sala de garantías constitucionales dentro del Supremo. Claro, claro. Eso lo permite la Constitución. Es que la situación actual es realmente anómala, porque en realidad, aunque son órganos paralelos, de facto el Tribunal Constitucional es un órgano de última instancia. Sí, sí, no, no... Y que le enmienda la Plana del Supremo, en temas tan importantes como la legalización de Bildu. Es un tribunal básicamente político, y ese es el problema que tiene, ¿no? Es decir, no es realmente una jurisdicción como puede ser el Tribunal Supremo, no tiene nada que ver. Es un órgano político, es una tercera cámara, para que nos entendamos. Porque, claro, en realidad las cámaras de representantes también se han reducido a la mínima expresión. Al final, ahí los que votan son los jefes de los partidos y todos los demás van detrás. Y en cuanto alguien se mueve, le meten unas sanciones, le echan... Pues esto es igual, pero igual. Es la ponderación, pero llevada a su expresión máxima. Claro, claro, es decir, ha llegado a un punto en el que han dicho, bueno, pues tenemos una cámara la más económica de todas. Claro, claro. O sea, ya no tenemos 300 personas que, además, no es solo porque no salga económica porque lo pagan los españoles. Pero tenemos que estar bregando con 300 tíos, que es un rollo, ¿no? Que alguno no se entera, el botón rojo, dale al botón rojo. ¿Cuál? El verde, ¿no? El rojo. Entonces, yo creo que... Y eso hay que reformarlo, eso sí que es una reforma. Bueno, tenemos con nosotros a Carlos Flores, catedrático de Constitucional y diputado de Vox. Señor Flores, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Encantado. Bueno, hay quien está planteando el recurso, la prejuicial por parte de Luxemburgo a la ley de amnistía. ¿Por qué no se ha presentado hasta ahora? ¿Sí? ¿Se ha cortado la voz? Sí, señor Flores, le preguntaba que ahí se está planteando frente a la ley de amnistía la posibilidad de un recurso de inconstitucionalidad, pero también la prejudicial ante Luxemburgo por parte del Supremo. Mi pregunta es, ¿por qué todavía no se ha presentado? Bueno, porque la ley de amnistía fue publicada el lunes, con independencia de que fuese aprobada por el Congreso en la última votación, el día 30. No fue hasta este lunes, estamos a viernes, cuando se produjo la publicación oficial de la ley, y es a partir de ese momento cuando la ley es sustentable de ser aplicada y al mismo tiempo es sustentable de ser recurrida. Caben las dos opciones, las dos opciones que ha mencionado usted, la del recurso de inconstitucionalidad, que tendrán que formular 50 diputados o 50 senadores, la única fuerza política que tiene en estos momentos capacidad para presentar un recurso de inconstitucionalidad y voto que no a la ley es el Partido Popular, por lo tanto habrá que interrogar a los responsables jurídicos del Partido Popular. Por parte de Vox estaríamos encantadísimos de participar o de poder interponer ese recurso, pero solamente ponemos de 33 votos, de firmas en este caso, y luego cabe la otra posibilidad, la de la interposición de una cuestión prejudicial que competiría al tribunal que tuviese que aplicar esa ley. Adicionalmente, cualquier otro tribunal podría interponer también una cuestión de inconstitucionalidad si a la hora de aplicar esa ley tuviese la opinión de que es inconstitucional. Esta cuestión de inconstitucionalidad acabaría nuevamente ante el Tribunal Constitucional, pero entraría por una vía distinta de la que interviene, de la que entra el recurso de inconstitucionalidad. Señor Fores, ¿tiene la sensación de que el recurso de inconstitucionalidad en realidad es una vía engañosa? Lo digo porque recaería en Pumpido que probablemente blanquearía la ley y a lo mejor es peor el remedio que la enfermedad. A lo mejor. Estoy de acuerdo con esta percepción. Mi confianza en el Tribunal Constitucional en estos momentos está bajo mínimos, para qué negarlo. Son ya varias las ocasiones en las que el tribunal ha dictado en estos últimos meses desde el acceso no ya de Conde Pumpido, sino desde la última renovación del Tribunal Constitucional que introdujo en el Tribunal a declarados, a consumados activistas de izquierdas. Por cierto, con el voto del Partido Popular, Conde Pumpido es magistrado del Tribunal Constitucional, con el voto del Partido Popular. Sin el voto del Partido Popular, Conde Pumpido no habría tenido la mayoría necesaria para estar en el Tribunal Constitucional. Pero en efecto, desde entonces hasta la fecha, el Tribunal Constitucional ha emitido sentencias desde mi punto de vista muy dudosas o de interpretación constitucional muy dudosa y hay un riesgo evidente de que un recurso de inconstitucionalidad acabase con una sentencia que forzase los límites de la Constitucional hasta más allá de lo tolerable. Y eso supondría, como mínimo, lo que usted acaba de apuntar, un blanqueo de esa ley y evidentemente su declaración de constitucionalidad y por tanto la barra libre para su aplicación, pero mucho más grave todavía, incrementaría el descrédito del Tribunal Constitucional y francamente no sé cuál de las dos cosas sería peor. Creo que habría un efecto añadido a los que usted ha citado y es que a efectos de la prejudicial de Luxemburgo, los jueces de Luxemburgo observarían lo que hace el Tribunal Constitucional y probablemente pensarían bueno, oye, si los españoles se quieren suicidar, yo me retiro. Creo que ese riesgo también existiría, aunque tengo entendido que existe una doctrina en el Tribunal Constitucional de que si existe una prejudicial deberían de inhibirse, ¿es así? Bueno, todo dependería de los plazos. El Tribunal Constitucional puede darle prioridad a una cuestión y hemos tenido sentencias muy rápidas y puede, por el contrario, posponer indefinidamente o casi de manera indefinida una cuestión cuando no tiene clara su posición o cuando no hay una mayoría a favor de ninguna de las posturas asequibles. Darle prioridad a una cuestión, es decir, adelantar la resolución de una cuestión es evidentemente una decisión, es una decisión política, no es una decisión jurídica, no hay un turno, no hay un orden de prelación en la resolución.